Contanos un poquito, contenta seguramente por ser parte de este lanzamiento de la Vuelta a Misiones que es una competencia que después de muchos años vamos a tener nuevamente en nuestra provincia. Sí, la verdad que muy contenta de esta iniciativa del gobierno por querer hacer esta vuelta y me parece que es muy importante y bueno, invito a todos los misioneros que puedan acercarse a ver las etapas y que puedan conocer lo que es nuestro deporte, que es sumamente lindo. Así que sumo a todos los misioneros que en las rutas donde estén pasando los ciclistas y en la costanera se acercan a letar a los ciclistas que va a ser sumamente importante y que llevan a los hijos, a los chicos para que vean esta carrera. Obviamente son tiempos distintos en donde vos estás participando ya hace unos cuantos años pero a diferencia de cómo era antes, digamos, donde está todo muy avanzado en cuanto a lo tecnológico o si se quiere estructuras, calles, rutas, pero crees que va a ser una competencia dura, lo decía Pérez también, que en Misiones por ahí suele ser un suelo más complicado para correr, vos que sueles entrenar acá, que competís mucho afuera también, ¿cómo es? Sí, sí, el terreno es duro por las sub y bajas que tenemos nosotros y eso lo hace sumamente duro a una carrera acá en Misiones. Generalmente se corre, en Argentina son carreras más que nada planas, excepto que sea San Luis o San Juan, pero Misiones tiene otra característica que son repechos más cortos y más duros, entonces eso le pone otro condimento. Así que va a ser una carrera interesante. Bueno, contanos un poquito ahora de lo personal, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te estás preparando ahora en este tiempo o lo que viene en este 2019? Bueno, lo que tenemos ahora son los Juegos para Panamericanos, los más próximos, así que estaremos en agosto en Lima, Perú, y bueno, estaremos ahí, estamos preparándonos para eso, que esperemos llegar de la mejor manera como lo venimos preparando. Bueno, ¿dónde estás haciendo los entrenamientos? ¿Dónde estás? Seguramente duro porque la competencia no va a ser fácil, digamos. Y estamos en el Senar, como siempre, en Buenos Aires, y bueno, vamos a entrenar a una pista, a un velódromo, porque en Lima tenemos que correr pista y ruta, entonces vamos a estar yéndonos a un lugar a entrenar la pista también. Y bueno, lo que quede, las competencias que queden, nos sirvan para estar bien en Lima, Buenos Aires, y Rafael a Santa Fe, posiblemente. ¿Y el objetivo es ir, obviamente, por alguna medalla, ser protagonista, digamos, en Perú? Y el objetivo es lograr lo mejor posible, si se puede, como fue en Toronto, y venimos trabajando a eso, para poder llegar mejor todavía de lo que fue Toronto. ¿Y el nivel, cómo esperás o cómo crees que va a ser el nivel, digamos, con qué nivel te vas a encontrar, de competidores, digamos? No, el nivel es bueno, o sea, ya conozco a las competidoras porque nos tocan los mundiales, así que va a estar bueno. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Esther, recién expresabas en la conferencia que muy contento por esta competencia que se acaba de presentar, es un evento importante para la provincia, pero también para el ciclismo argentino que se haga después de tantos años la Vuelta a Misiones. Sí, la verdad que sí, bueno, para el crecimiento de la provincia a nivel deportivo es muy grande, pero también a nivel país, va a ser la primera carrera de la temporada, que inaugure la temporada para la temporada 2018-2019, y bueno, eso le va a dar, también una importancia mayor, va a ser internacional, porque obviamente van a, están invitados equipos de Paraguay, Brasil y Uruguay, y bueno, y eso le da también un plus para los que quieren venir y quieren ganarla, ¿no? Porque, bueno, ganar una Vuelta Internacional es lo mismo que ganar una carrera nacional, así que eso le da la importancia del crecimiento que puede llegar a tener esta Vuelta. Decías que es un terreno por ahí duro, complicado, que le va a costar un poco a los de afuera, pero es un desafío también en ese marco importante para los deportistas. Sí, a ver, es un terreno complicado para los que no están habituados, por ahí, yo vivo en Buenos Aires y los ciclistas de Buenos Aires estamos acostumbrados al plano, entonces, o por ahí hay más viento, entonces venir acá y por ahí no tener la aclimatación adecuada, el clima, el sub y baja de la ruta hace que sea diferente, pero bueno, eso va a equiparar un poco la fuerza con los corredores de misiones que están acostumbrados al terreno, que están acostumbrados al clima, y bueno, eso va a hacer que la carrera sea más competitiva. Bueno, y de acuerdo a tu enorme experiencia y trayectoria, ¿cómo ves el ciclismo argentino? ¿En qué momento se encuentra, digamos, con actuaciones que han tenido en el último tiempo, con algunos logros, con algunas formaciones importantes? Una de ellas es que se pueda mantener bien, por ejemplo, la asociación misionera, pero hay en otras provincias donde también están surgiendo algunos ciclistas. Sí, bueno, a partir del apoyo, creo, del gobierno nacional, donde se empezaron, hablando del ciclismo obviamente, donde se empezaron a hacer escuelas de iniciación por todo el país, eso ha hecho que el ciclismo crezca, pero bueno, es un trabajo muy minucioso, de empezar a reclutar a los chicos, a que se sumen al deporte. Yo siempre digo que el ciclismo es un deporte difícil, porque yo con una pelota agarro y jugamos 22, y para que corran 22 ciclistas, tenemos que tener 22 bicicletas, y sabemos también el problema social y económico que hay por hoy en el país, bueno, eso hace que se haga un poco más difícil, más cuesta arriba, al menos para nuestro deporte. Pero bueno, como dije, el apoyo de la gobernación, el apoyo del Ministerio de Deporte de la provincia, hace que se puedan hacer estas cosas, que los chicos puedan ir y ver los que están iniciando en el deporte, ver a los más grandes, encontrar un referente, bueno, eso hace que crezca, empiece a crecer mucho más todavía y tenga un poco más de reconocimiento este deporte que nosotros amamos, que en este caso es el ciclismo. Así que, nada, hay que seguir trabajando, tenemos mucho material humano en el ciclismo, pero bueno, a veces por falta de apoyo se va perdiendo, pero creo que nada, tratar de apoyar, y como dije antes, la Argentina es muy amplia y muy grande, y a veces se pierde un poco, bueno, entonces la idea de ir recorrer provincias y captar talentos, eso va a hacer que el ciclismo crezca. Gracias, muy amable. Gracias a vos.